Nuevamente me presento, soy Eric MC Vengo de un barrio donde soy criticado Por la gente que me mira por vestir de ancho Por la gente que me critica por ser un rapero Por esa gente que me dijo que nunca yo cantaré Que no soy un rapero, que soy farandulero Que me he visto de ancho, dicen que soy delincuente Si este es mi uniforme, si les incomoda, tígame en de frente Muchos me critican, poco rectifican Lo que yo hago es hip hop, este es mi trabajo Y no me avergüenso de lo que yo hago Hablan a mis espaldas sin saber cómo es mi vida Que he visto de ancho, con pistolas ahí Que pandillero, que ladrón Hablan mal de mí, y que no entiendes Que esto es arte, cabrón La gente que me mira me discrimina La gente que me mira me critica La gente La gente que me mira me discrimina La gente que me mira me critica La gente Yo rimo para aquellos que me criticaron Sin saber cómo fue mi vida El sentimiento del rapero Eric MC Gracias pa' los que me ayudaron De las críticas fui aprendiendo y rimando Por haberme dicho que no tengo talento en esto Yo les caí un sapo de criticones Por medio de la música me manifiesto Hagan silencio que el mayor está hablando Quisieron hundirme en la droga Pero eso jamás Porque mi mente perdura en el hip hop Y eso es lo que produzco para esa gente Que me criticó, que me quisieron callar Que me dijeron que no, que no puedo cantar No me dejo llevar de la gente que me quiso matar Y la boca a mi me quisieron callar Yo vengo rimando cantamente y mi gente improvisando Hasta con mi mente pa' todos que me criticaron Sin saber cómo es mi estilo que no puedo cantar Me dijeron muchas veces Me dijeron muchas veces La gente que me mira me discrimina La gente que me mira me critica La gente Es un sentimiento de este par de raperos Donde Dante Studios y Barra City Orguliosamente a Tuntraqueños Henry MC, Eric MC La gente que me mira me discrimina La gente que me mira me critica La gente La gente que me mira me discrimina La gente que me mira me critica La gente